Pues hay una discrepancia cuando tú ves la cantidad de nacimientos registrados y la sumatoria de extranjeros en el libro de extranjería. Terminamos pagando de las escuelas, ingresó, y no hay una constatación fidedigna de la identidad de la parturiente. Responsabilidad para quienes custodian la frontera, porque el tráfico no ha cesado. La Junta no atendió a lo que se estaba denunciando, porque a eso era que tenía que buscarle una respuesta. ¿Hace cuánto que ofrecieron un muro? Cuatro años. ¿Dónde está el muro? Bien, gracias. En 20 años, República Dominicana no va a ser lo que nosotros conocemos, porque la dominicanidad la habremos perdido. ¿Usted cree que realmente por tanto amor a los hijos de haitianos que no quieren que le pidan ni siquiera papeles para inscribirlo? Mientras más sobredemanda de servicio educativo hay, más desayuno escolar, más contrato. Amigos, bienvenidos a esta entrega con un defensor nato a carta cabal de la nacionalidad dominicana. El doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, bienvenido a este espacio. Yo me siento muy honrado de estar contigo también. Que tú en el campo de las comunicaciones, a través de estas nuevas herramientas de la comunicación, que son las redes sociales, tú tienes un nivel de credibilidad que todos te reconocemos, y eso es algo que desde la esquina de las verdades, pues es algo que cada vez queda más apreciado, porque hay mucha falta de compromiso también en esto, que es crucial para el sostenimiento de los valores en una sociedad, que es la credibilidad, defender la verdad y los grandes intereses de la patria. Así que me siento muy honrado de estar aquí. Gracias de corazón. Sus palabras me hacen sentir muy bien y me comprometen mucho más delante de esta sociedad que necesita también cada vez más de personas que sepan explicar, que sepan defender y que den herramientas a la población dominicana para que frente a este debate de engaño sepa cómo defenderse. Entonces ocurre que yo quiero que ustedes se enmarquen en esta entrega en algo muy especial, porque lo que a continuación va a describir el doctor representa un atentado a la nacionalidad, pero al mismo tiempo él va a presentar soluciones, que es lo que se requiere más que la crítica mordaz y fuerte que siempre va a estar presente. Ocurre, doctor, que hace pocos días el periódico El Dinero publicó una información que hizo reaccionar a la Junta Central Electoral en las que indicaban que el 67% de haitianas en República Dominicana, en cuanto a los partos se refiere, eran registrados como dominicanos esos nacimientos. Allí presentó una serie de detalles en el que indicaba, por ejemplo, que se registraron 38 mil 514 partos y que el 35.7 se hacía directamente en centros médicos e indicando como que se estaba vulnerando esa parte, pidiendo una explicación a la Junta. La Junta Central, por su parte, ayer se despachó con un comunicado que deja más dudas que respuestas, donde presentó cifras y donde indicaba, por ejemplo, que el proceso para obtener la nacionalidad dominicana y demás, como se concebía, y que no eran dominicanos aquellos que se declaraban mediante la modalidad del libro de extranjería. Pero hay un hueco que usted va a describir, y le dejo la palabra para que usted extensamente lo explique. Sí. A ver, la información que salió en el artículo, que hay que felicitar al periodista que la redactó, porque se basó no en especulaciones ni en meras opiniones, sino que él lo que hizo fue contrastar, eso es importante, contrastar cifras oficiales. Es decir, no son afirmaciones hechas en el vacío o sobre especulaciones basadas en hipótesis, sino cifras duras, concretas, que provienen de distintas entidades del Estado dominicano. Las del Servicio Nacional de Salud, las de la Oficina Nacional de Estadísticas, y las de la propia Junta Central Electoral, cuya dirección del registro civil es la que tiene a su cargo todo el manejo de los registros de las actas del Estado civil, y que también tiene, porque eso depende de la Junta Central Electoral, el manejo de los libros de extranjería. En estos libros es donde se asientan los nacimientos, tanto de dominicanos como de extranjeros. Obviamente, como sus nombres lo indiquen, en el libro de extranjería, se asientan los nacimientos de los hijos o hijas de extranjeros que nacen, que son alumbrados, en el territorio nacional, pero que por la condición migratoria de sus padres no le corresponde a la nacionalidad dominicana. Recordemos que el marco constitucional establece que la adquisición de la nacionalidad es fundamentalmente por la filiación, por la sangre, porque le llaman el yusanguinis, el hijo de dominicano o de dominicana, es dominicano porque en tal condición se transmite de padres a hijos. Y luego, secundariamente, está el tema del lugar del nacimiento, que atribuye la nacionalidad a los hijos de extranjeros solamente cuando estos tienen la condición de residencia legal. Todo aquel que no ha sido autorizado por el gobierno a residir de manera permanente, que es un estatus migratorio que se concede a través de las Direcciones Generales de Migración, cumpliendo con la ley, es un extranjero que está de manera transitoria, porque la vocación con la que ingresó es la de la permanencia temporal. Eso es lo que le llaman el extranjero en tránsito. Así es como la Constitución lo define. Eso está en la Constitución Dominicana desde el año 1929 hasta la fecha. Y tanto las legislaciones migratorias como todo el cuerpo legal que conforma el derecho migratorio de la República Dominicana, pues es armónico en ese sentido. Y la jurisprudencia, que es la interpretación de las leyes que hacen los tribunales, tanto en materia jurisprudencial civil, ordinaria, como a nivel constitucional, han tenido siempre la misma interpretación de los alcances del derecho a la nacionalidad, limitado a los hijos de extranjeros que nacen en la República Dominicana, que no les corresponde a la nacionalidad dominicana porque son extranjeros y extranjeros. Entonces, dentro de ese contexto hay una situación real. Cuando tú ves las estadísticas que contrasta este articulista, dice, hay una cantidad de nacimientos, él simplemente se basó en el año 2023, es decir, el año pasado, porque es el último año, en el 2024 todavía no hemos culminado las cifras, estamos en el transcurso del mismo. Pues hay una discrepancia cuando tú ves la cantidad de nacimientos registrados y la sumatoria de los registros de dominicanos y de extranjeros en el libro de extranjería, existiendo, por lo tanto, una brecha que porcentualmente era significativa. Lo cierto es que efectivamente cuando tú contrastas las cifras de la dirección de registro civil de la Junta Central Electoral y lo de los partos de extranjera registrados, había una diferencia que oscila en un 40%, que es mucho. Él lo totaliza en 12.500. El párrafo final de ese artículo, incluso, con mucha responsabilidad, Esteban Delgado, que hay que darle su crédito, planteaba dos hipótesis. Ese es el párrafo final, porque la información, el artículo, que no es muy largo, hay que leerlo completo. Y su párrafo conclusivo final especulaba, bueno, qué pasa con esos 12.500 nacidos, vivos, pero que no fueron registrados en el libro de extranjería y no pueden ser registrados como dominicanos. Entonces él especulaba, es que acaso estos 12.500 niños o niñas nacidos en República Dominicana, no fueron declarados en un lugar y son indocumentados. Es decir, eso no tienen ni un solo papelito. Esos no salieron de esos hospitales registrados en ningún sitio. O es que acaso sus madres se los llevaron a Haití sin papeles. Es decir, ese es el párrafo final. Lógicamente, el artículo, el llamado de atención y la interrogante final ponía el dedo en la llaga de una problemática muy amplia, que es una problemática transversal que afecta a nuestro país, que comparte un territorio insular con el país más pobre del continente, un estado fallido, que por su grave crisis genera un movimiento migratorio masivo, que impacta fundamentalmente a la República Dominicana, porque es la única forma relativamente segura que tiene de escapar de esa tragedia el haitiano, porque no tiene que lanzarse al mar en una embarcación de fortuna, no tiene que montarse en la bodega de un barco, y como no califica para comprar un pasaje aéreo, porque es donde le van a dar visa. El haitiano es un migrante al cual se le exigen muchos requisitos de la mayoría de los países del mundo. Pues termina yendo a la República Dominicana y eso está impactando todas las políticas sociales, porque afecta, primero, el sistema de salud. También es el país del continente que tiene la más alta tasa de natalidad. Entonces, eso hace que, si no tienen sistema de salud, pues ¿para dónde van a ir esas parturientas? Termina yendo a la República Dominicana, que como tiene un sistema de atención hospitalaria universal, es decir, que no discrimina a nadie, termina recibiendo este enorme flujo de parturientas que agota el presupuesto de salud, que se pasa con los impuestos de los dominicanos. Esos niños, cuando se quedan aquí, terminan también por el acceso universal a la educación, que es un derecho fundamental que la Constitución Dominicana reconoce. La República Dominicana es un país con un esquema fundacional muy abierto y muy solidario. Terminamos pagando las escuelas, que significa las instalaciones de los planteles, las butacas, los libros, el sueldo de los profesores, el desayuno, la merienda, el uniforme, las tablas, los libros y hasta el transporte escolar, pagado con el dinero de quién? De los dominicanos que pagan sus impuestos. Pero también sus padres se quedan aquí y obviamente en las condiciones de vulnerabilidad que tienen pues para sobrevivir, porque en Haití no tienen ninguna oportunidad de desarrollo humano. Compiten en los niveles más bajos sociales por los espacios de trabajo, deprimiendo aún más los salarios y generando también un tema de seguridad ciudadana, porque tú tienes una mayor cantidad de personas demandando recursos. Tenemos un problema de consumo de energía eléctrica. Y ya tuviste lo que han dicho las autoridades del sector, los cientos de hogares, los miles de hogares que consumen y no pagan luz. Más de 800 mil. Entonces, tú tienes, o sea, no hay una, el agua, tienes el tema del agua, la distribución del agua. Tú tienes un tema también de transmisión de, Haití es el país del continente que tiene mayor morbilidad, es decir, enfermedades infectocontagiosas, muchas de las cuales han sido ya superadas por muchísimos países del área, pero allá son endémicas. Entonces, tú tienes un tema de riesgo de contagio, de enfermedades, que nos está colocando a nosotros permanentemente en el borde de crisis, de crisis sanitarias. Entonces, tú tienes toda esa situación que se impacta solamente analizando el tema de los migrantes que son hijos de inmigrantes en condición irregular, porque eso abre todo un abanico. Entonces, la Junta, viendo que aquello, ese simple artículo ha creado como una gota que cae en el agua y se expande, un radio, y que se convirtió en viral, pues da una respuesta de cuatro páginas, un comunicado que se hizo público y en el que aborda el tema de manera insuficiente. Porque realmente lo que señalaba el articulista quedó sin respuesta. La pregunta, ¿qué pasó con esos 12.500 nacidos que no se registraron? No lo dice. ¿Tú leíste alguna línea que dijera? No, para nada. Entonces, se limitó el comunicado a irse por las ramas. Primero, hacer referencia al marco jurídico constitucional, que eso no es que lo dice la Junta, eso lo dice la Constitución. Bueno, citar lo que dice la Constitución o citar lo que dice la interpretación constitucional sobre la nacionalidad, no era la respuesta que nosotros queríamos escuchar, queríamos oír una explicación de qué está pasando con esas situaciones. También eludió la responsabilidad de buscar, dar una explicación, investigar, de cuál es el fenómeno que está aconteciendo, lo cual es una, no quiero pelearme con la Junta, pero es un acto de irresponsabilidad. O sea, te vas por las ramas y estás eludiendo lo otro. Yo como abogado había denunciado esto, que el articulista pone, denuncia, es interrogante, explicando en su momento qué es lo que estaba pasando por una deficiencia de tipo administrativo ilegal. La Junta en aquella ocasión, la gestión que estaba presidiendo en ese momento, estaba presidida por el magistrado Castaños, ordenó una investigación sobre lo que estábamos anunciando. Me llamó Roberto Saladín y yo le dije, lo que está pasando en los hospitales es tal cual cosa, por una deficiencia legal administrativa. Para atención, lo voy a explicar cuál es. Esta es la parte mucho más importante de esta conversación, donde radica el problema y donde se encuentra la solución. La posible solución. Y el gran atentado a la nacionalidad dominicana. ¿Qué pasa? La Junta nombró una persona, un funcionario de alto nivel, para que realizase un levantamiento de información y lo llevé a la oficina de la Defensoría del Pueblo, que también había recibido esas denuncias, se había hecho eco de ella y había hecho su propia investigación. Y allí también le ilustraron. Lo monté en mi vehículo. Ve, vamos allí, Juan Bautista. Te voy a llevar a que tú escuche de la propia Defensoría del Pueblo lo que ya yo sé y he denunciado. Y efectivamente le corroboran y le amplían aún con más detalle. Y de ahí lo llevé a una maternidad. Le dije, ¿tú habías visto cómo es el procedimiento del registro de los nacimientos en los hospitales públicos? ¿Cómo se asientan y cómo se registran? Porque la Junta empieza a tener contacto con eso, con el contacto con el declarante. El declarante es la persona que va y dice, aquí nació un muchacho y lleva un papelito de la clínica o el hospital diciendo, aquí hay una constancia de nacido vivo, una declaración de nacimiento que te da, es un formulario, que te da salud pública, lo llena el hospital, y entonces dice que nació un niño o niña de tantas libras, hijo de la señora fulana de tal. Entonces el declarante va con su cédula, ¿Quién es usted? El papá del muchacho o un tío del muchacho. Con esa constancia y entonces se levanta lo que le llaman y se asienta en los libros, el acta de nacimiento. El acta lo que hace es recoger en un documento que tiene fe pública un hecho que tiene efecto jurídico. El hecho es el nacimiento. El acta y el hecho se parecen las palabras, pero son cosas distintas. Un hecho es una cuestión fáctica. El acta es un instrumento documental que recoge esa incidencia. Por eso los notarios hacen actas. Los oficieros del Estado Civil hacen actas, porque es un atestado, es un levantamiento documentado de una incidencia que para tú ponerle en duda tú tienes que llevar un procedimiento de falsedad. Porque eso que dice ese documento, esa acta da fe de un hecho que es muy difícil de cuestionar o controvertir. Bien, entonces, obviamente la Junta entra en su competencia el tema de los actos del Estado Civil a partir de recibir esta información documentada y levantarla y asentarla en los libros de registro correspondientes. Entonces la pregunta es, pero el nacimiento se produce en la Oficina del Estado Civil, no se produce antes. ¿En dónde? En los hospitales. En los hospitales. Entonces el problema no está después, está antes. Que está fallando antes. Que es el hueco normativo, legal y administrativo que permite que tiene esa zona gris, que por alguna mala práctica está generando una situación que está teniendo a lo largo del tiempo impacto en muchísimas cosas. Porque esos muchachos nacen, se quedan aquí, hay un tema de nacionalidad, hay un tema de identidad, un tema de nosotros tener que pagar por todo eso, porque esos niños tienen derechos, no importa su nacionalidad, a la educación, a la salud. ¿Me entiendes? O sea, eso es un espectro de cosas que vienen después de ahí. Esa es la moña. Entonces, ¿qué pasa? Ahora voy a explicar. ¿Qué pasó con la normativa de registro civil? La ley 659 sobre actos del Estado Civil fue modificada y modernizada el año pasado con otra ley nueva que se llama la ley 0423. Pero la ley en esa parte no se modernizó y no previó llenar esos vacíos en lo que respecta a las responsabilidades que son de otras funciones, de otros órganos del Estado, que es salud pública. Y apenas tiene un par de artículos, que son el 78, el 77. Es decir, es en esa partecita en donde se establece cuál es la obligación que tiene salud pública. La ley de salud pública es simplemente tener a su cargo la responsabilidad de proveer los formularios de los nacidos vivos, que es, en materia de extranjería, lo que le llaman la constancia del nacido vivo hijo de madre extranjera, que no lo creó la ley nueva de registro civil, sino que lo creó la ley de migración, que en esa parte, eso es el artículo 26 de la ley de migración, vino así a darles respuesta a una necesidad de garantizar los derechos fundamentales del niño o niña e hijo de extranjero, que hay que garantizarle su derecho a la identidad, porque todo eso es un derecho fundamental, tener derecho a un nombre, a un apellido, a la afiliación y a tu existencia jurídica. Si tú no tienes manera de establecer tu identidad, el ejercicio, tú no existes jurídicamente y no puedes ejercer ningún derecho fundamental. La persona, por lo tanto, que no tiene documento, está en una situación de ausencia casi absoluta, al no existir, de que le sean tutelados, garantizados, suplido la vigencia de los derechos humanos. Eso es un gran problema. ¿Qué pasa con esos niños? La ley 28504 estableció un procedimiento, porque no existía, porque quien tiene la obligación de documentar a sus nacionales son los estados. República Dominicana tiene la obligación de documentar a sus nacionales. Pero, ¿qué pasa con Haití? Que Haití es un estado fallido que no tiene, además no tiene culturas registrales, la gente no tiene la cultura de documentarse. Y eso es un problema estructural que eso no se resuelve de la noche a la mañana. Entonces, Haití es el país que tiene la población con menor documentación proporcionalmente en su población. La manera en que se resolvía, como Haití no le da papel a sus nacionales, por lo menos los que nacían de este lado, bueno, se le da una constancia de nacido vivo, que no es un acta, es una constancia de que ha nacido en un hospital un niño o niña hijo de un migrante. Perfecto. La ley de 285 es del año 2004, la ley 659 es del año 41. Para armonizar una cosa y otra como se modernizó la ley de actos de Estado Civil, pues, se hizo este enlace. Pero, en lo referente al registro del hecho del nacimiento en los hospitales, eso tampoco estaba en la ley general de salud. Se supone que la ley debió de suplir un procedimiento, establecer un procedimiento para el manejo de esto, pero la ley no lo establece. Entonces, ¿qué ha terminado ocurriendo? Una reiteración o continuidad de lo que yo había denunciado y ahora voy a explicar qué es lo que ocurre. Vamos a aplicarlo de la manera más sencilla. Llegó una parturienta. Esta parturienta haitiana, dejemos atrás toda la problemática del tráfico humano, la mafia que hay alrededor de eso, llegó ahí de nueve meses, un embarazo a término y tiene con los dolores de parto. Quizás hasta roto fuente y quizás incluso hasta con los dolores del parto, el niño coronando. Ingresa en el hospital o establecimiento hospitalario correspondiente y entonces le dan ingreso y lo registra en unos libros, pero esos libros, los datos, los alimentan con las informaciones que suple la persona ingresada y las personas que le acompañan. Vamos a suponer que la señora llegó con una persona que le acompaña, una pariente, una amiga, un traficante, quien sea, o ella sola, como usted se llama y esa señora da un nombre. Su documento no tengo. A ver, puede pasar con una dominicana también, que hay un subregistro de una proporción considerablemente inferior a la de Haití, pero hay gente que no tiene actas de nacimiento, principalmente en los niveles más bajos, esa situación se da y que se repite. Hay un tema de maternidad adolescente también, es decir, si es una menor de edad de 13 años y ha parido un muchacho, ¿qué cédula va a tener ella? O sea, ¿dónde está su cédula? No la tengo, se me quedó en mi casa o no la tengo porque no tiene papeles, es una indocumentada. Deme su nombre, entonces la señora da un nombre o el pariente, ella se llama, puede ser Luisa Pie, digo Pie por decir un apellido muy común de los haitianos, pero puede decir que se llama María Trinidad Sánchez o Salome Urella y la anotan como tal. Entonces la apuntan provisionalmente con el ingreso a una adulta de sexo femenino, nueve meses de embarazo y todo aquello que se apunta desde el punto de vista de interés sanitario registral en el hospital. Entonces, bueno, hay una labor de parto, la ingresan, pare un muchacho, niño, sexo masculino, seis libras y media, siete libras, con tales o cuales cosas que se le administró de tratamiento, etcétera, etcétera. Bueno, pero hemos dejado atrás una situación de ausencia de información verificable en el ingreso. O sea, no perdamos de vista ese problema, ingresó y no hay una constatación fidedigna de la identidad de la parturienta. Entonces, a los dos días, la madre está bien, totalmente estable, salió muy bien del parto, el niño, precioso, en sus brazos, hay que darle la alta porque por esa cama con las demás sobredemandas de servicios ambientalarios, hay una arreglera en una fila, y además es un tour que hay porque todo eso es una mafia, necesitan esa cama. Bien, ok, tú no puedes retener la madre y el muchacho, ¿verdad que no? No. Hay que despacharlo, pero entonces, bueno, la constancia de nacido vivo, ¿con qué dato tú lo llenas? ¿Lo verificaste? No puedes verificarlo completamente porque la madre no tiene documento. Entonces, le dan un resguardo, un papelito, para que vuelva y se presente después a presentar la documentación que permita a esta persona, pues, con esta constancia del nacido vivo, dirigirse al su, en la situación ideal, al consulado de su nación correspondiente a declarar a su muchacho, por ejemplo, el consulado de Haití, en Haití ni siquiera quieren recibir eso, el gobierno haitiano no lo recibe, vamos a suponer que sea una británica, al consulado que atiende los asuntos de Gran Bretaña o del Reino Unido, o al consulado de España, a declarar a su muchacho y así tendrá su acta de nacimiento otorgada por el país a cuya nacionalidad tiene derecho el nacido porque es hijo de un nacional de ese país, no puede dársele un acta de nacimiento como dominicano porque no tiene derecho a la nacida dominicana porque su padre o madre no tienen la residencia legal, es un extranjero en tránsito, no es dominicano, la única cosa que va a tener es la constancia de nacimiento vivo, pero ¿qué pasa? No la puede tener, ¿por qué? Porque no se pudo completar, entonces la persona está supuesta a volver después y eso quedó asentado ahí, con una hojita que a lo mejor se le pierde o la conserva, pero para poder registrarse necesita eso, ¿qué ocurre? Que cuando tú te vas a la modificación de la ley que se hizo, se supone que debió de preverse o ordenar un mecanismo administrativo de captura de información que no dependiese únicamente de la parte declarativa o documental de la persona, obviamente como no se exige la ley en la práctica administrativa no hay nada que disponga como debe hacerse y también para la verificabilidad incluso de la identidad de esa parturienta, es decir, por ejemplo, es un requisito obligatorio que el registro o ingreso de la parturienta coloque la huella digital no, no lo dice la ley, no lo dice ninguna disposición, pero debería incluirse, pero no se dispone, entonces, la Junta no lo puede disponer porque eso no es responsabilidad de la Junta, eso lo dispone salud pública y los libros de registro, atención, los organismos internacionales se lo han donado al sistema de salud con lo cual los ministros de salud se ahorran la impresión de unos libros que son grandísimos en donde se registra todo eso y esos organismos internacionales son tan solidarios que entre las informaciones que ellos requieren para sentarse en las columnas con los datos donde se asientan estos datos eliminaron la nacionalidad ¿cómo que eliminaron la nacionalidad? no, no le dejaron un hueco ahí para decir que sí que es extranjera de tal o cual nacionalidad o sea que este país es universal bueno como el derecho a la salud es universal se entendía que eran discriminatorios decir que usted es dominicano que es haitiano entonces no es necesario ponerlo pero eso es el mayor atentado bueno claro porque hay un regalo envenenado ahí muy malicioso de esos organismos internacionales y todo esto que yo estoy contando yo espero haberlo dicho o contado con la suficiente simpleza como para que la gente entienda no lo he adornado con demasiados detalles jurídicos de que todo eso ha sido articulado a través del tiempo exprofeso con la finalidad de generar una situación que va a comprometer los destinos o la subsistencia de la dominicanidad porque porque que ocurre con esos muchachos y el articulista lo que puso obviamente el muchacho se fue que pasa con esos 12.500 que la constancia de nacido vivo no fue asentada la ley lo que establece ahora es un plazo más amplio para la declaración del nacimiento lo amplió a 180 días o sea 6 meses antes era 2 meses para dar oportunidad que los muchachos se han declarado y haya menos subregistro y por el procedimiento de la declaración tardía que es muy engorroso más difícil porque plantea muchísimas dudas de ver que tienen que estar sujetas a verificabilidad y pues si tú le amplias el plazo le da mayor oportunidad o mayor facilidad a la persona para que pueda declarar oportunamente pero eso no resolvió el problema porque el problema de base que es la indocumentación de la población migrante haitiana no lo va a resolver ni lo resuelve un plazo más largo en Haití ni en 2 meses ni en 6 meses tú vas a resolver un problema masivo de indocumentación es decir el legislador o quien preparó esos borradores del proyecto de ley no pensó en algo que era bueno que se caía de la mata que había que tomar en cuenta para establecer la previsión o el procedimiento más apropiado pero la ley tiene esa falencia y la junta obviamente como esa es una parte que está antes de la entrada de su rol de su función pues obviamente no tiene control sobre ello y la ley atención que fue una iniciativa de la propia junta tampoco estableció las previsiones correspondientes entonces hay también un divorcio dice el ministerio de salud pública debe de enviar en menos de 3 días esta información a la junta perfecto pero si no se completó que información te va a mandar como los van a sentar en el libro de extranjería si no se pudo completar la constancia del nacido vivo y por eso entre el hecho de la cantidad de partos de extranjeras y aquellos que son asentados en los libros de extranjería hay una brecha una diferencia que es acerca de lo cual el articulista del dinero llamó la atención y que la junta no dio ninguna explicación se entiende que es lo que está pasando entonces que pasa con eso 12.500 nosotros en aquella ocasión la denuncia que hicimos que se mantiene hasta el día de hoy se fue más allá nosotros hicimos una investigación la hicimos nosotros personalmente que nadie nos paga para eso o sea esto es una una denuncia de un ciudadano que no se lucra con eso que no es decir eso es simplemente el ejercicio responsable de una persona muy preocupada que tiene algunas herramientas intelectuales sobre este tema preocupado y que dice bueno no me voy a ir a una a una entrevista a hacer plantear una denuncia yo tengo que documentarla entonces yo todo eso lo documenté le tomé fotografías a los libros miren para que vean que no hay ninguna columna que indique la nacionalidad y cuando fuimos con el funcionario designado por la junta para corroborar la denuncia lo llevamos a estas maternidades y efectivamente los empleados allí le explicaron que es lo que termina pasando con estos con estos partos las personas se van con el resguardo y posteriormente se presentan obviamente ellos no tienen ningún mecanismo de verificabilidad entre lo que dice el resguardo y lo que está sentado en el libro a ver usted se fue el día 2 usted dio el nombre María Trinidad Sánchez o Luis a pie no importa y usted regresó con o sin el papel diciendo bueno fue el día 3 de febrero de este año hoy estamos a 5 de septiembre pero hace varios meses ajá entonces te buscan en los libros ¿cuál es usted? entonces buscan un dato de una de las que está ahí que no ha regresado a esa soy yo entonces te completan la constancia con unos datos que a lo mejor es una dominicana y que se había descuidado y por eso es que tú ves que hay muchísima gente ahí que tiene una duplicidad gente registrada dos veces mafias que proveen de cédulas de dominicanas fallecidas a esa dominicanas claro oficiales del estado civil que son poco cuidadosos recibiendo eso y asentándolo y por eso tú ves que hay gente que luego descubre que tiene unos hermanos que nunca conoció ¿tú no te recuerdas de Winé Pipié el testigo que en la corte interamericana de derechos humanos acusó a la república dominicana si lo recuerdo que se hizo famosísimo sus hermanos no sabían que él existía ¿por qué? porque utilizaron la cédula de la madre de esos dominicanos para asentarle un supuesto nacimiento de ese supuesto hijo ahí fue que ellos descubrieron que tenía un hermano ¿entiendes? entonces la junta después luego que se asientan erróneamente o fraudulentamente estas actas anular esa acta conlleva un proceso legal sumamente costoso y engorroso entonces usted se va a los tribunales de familia váyase a cualquiera de las tres salas de familia que están en el juzgado de primera instancia solamente aquí en el distrito en la Socorro Sánchez Equina Santiago y véase cualquier día el rol de audiencia que usted vea que la junta tiene permanentemente un lote de abogados ahí al menos tres abogados subiendo audiencia en la enorme cantidad de demandas en nulidad de acta la ley atención esas son algunas de las modalidades fraudulentas que son muchas más está por ejemplo la de mafias que utilizan malos dominicanos de eso le iba a preguntar de aquellos que le dan 30 mil pesos para que registre un hijo como si fuese 30 mil José no mira cuando nosotros llevamos a al funcionario de la junta y lo pusimos a hablar con alguna persona afuera del oficina de estado civil que quedaba cercano a esa maternidad que quiera cercano pues a lo que a 3 mil 500 pesos hay unos unos muchachos de barrio por ahí de esos piperos óyeme que lo ponen y le declaran 10 muchachos 15 muchachos haitianos a 3 mil 500 pesos levantan 50 mil pesos tranquilos apagarse su vicio esos son los muchachos que están haciendo su diligencia ahí es que está la grave traición si pero vuelvo y te repito es una situación que se da es el fraude hace lo hueco que tiene y la debilidad de la ley ha permitido eso si y que siempre existieron señores aquí hubo un problema de fraude en el registro civil tan grande que la mayor league de béisbol tuvo que crear estructuras de investigación y el consulado norteamericano tuvo que crear estructuras de investigación para verificar la edad de los peloteros eso es con dominicano eso no tiene nada que ver con haitiano tú sabes la cantidad de fraude que hay con muchachos declarados para que supuestos padres que viven en Estados Unidos lo pidan por un tema de fraude migratorio o sea yo no estoy diciendo nada que el país no sepa los correctivos debieron implementar las políticas públicas no solamente en la práctica de la supervisión de la integridad del sistema identitario sino también en la creación de las líneas o normas que ciñen que atan a las prácticas administrativas porque una práctica administrativa que sea controlada la ley lógicamente es ilegal pero si la ley que manda hacer algo hay que hacerlo el funcionario tiene pocas libertades cuando la ley es clara y dispone ciertas cosas no significa que no lo pueda hacer lo puede hacer pero es ilegal y eso acarrea consecuencias porque es una irregularidad pero ahí la ley no dice absolutamente nada la ley no lo dice pero mire por ejemplo Estados Unidos si usted se va a hacer si una persona que es ciudadana se quiere llevar a sus hijos de aquí lo primero es que le dicen que se tiene que hacer una prueba de ADN para ver si son o no sus hijos entonces no importa que tú lo hayas declarado tú tienes que comprobar que son tus hijos pero si se produce un matrimonio ellos tienen que verificar si eso es real o no y si es fraude pues entonces tú tú te enfrentas a la ley pero en la República Dominicana yo no veo los sometimientos entonces yo le decía a un compañero que trabajaba en la Junta así como la policía muestra al ladrón que se mete en una casa así la Junta Central Electoral tiene que presentar diariamente con fotos y videos lo que están vulnerando el registro civil y las personas que son condenadas por ese tipo de cosas para que ya la sanción vaya provocando que esa situación no se dé mira la ley establece avances porque tampoco vamos a satanizar completamente la ley nueva establece por ejemplo la facultad del oficial del estado civil cuando tiene dudas por ejemplo sobre la paternidad de él disponer pero es facultativo de él disponer apoderar un jugado de paz para la realización de una prueba de ADN eso está en la ley eso no estaba en la ley anterior pero que pasa que está ocurriendo en la práctica que aquellos oficiales del estado civil que son más celosos de la dominicanidad son luego acosados por los organismos que él dice en luchar por los derechos humanos de los migrantes les crean un revuelo y entonces en las evaluaciones de desempeño anual esa cantidad de quejas terminan afectando a ese funcionario es decir que ellos están si se quiere a las expensas de estos acosos que les empujan a ser irresponsables o complacientes déjame decirte aquí hay un oficial del estado civil que son murallas en la defensa de la dominicanidad y algunos de ellos han sido objeto de amenazas de muerte porque es que el tráfico de indocumentados también ofrece entre sus múltiples servicios criminales la provisión de documentación para el niño o niña nacida solamente traerla para que vaya a un hospital la atiendan full costo que a ellas no les sale gratis a los haitianos no les sale gratis porque tienen que pagarle al traficante y atención eso es una cadena que va dejando parte de ese ingreso ilícito en todos los puertos de chequeo fronterizo atención con toda la responsabilidad para quienes custodian la frontera porque el tráfico no ha cesado dice que estaban haciendo un muro pero el tráfico de indocumentados continúa a su sancho y los hospitales llenos y no se están teletransportando las partes orientales de haití aparecen en la sala de parto dominicana por algún lado llegan es un muro virtual pero también autoridades hospitalarias que desean que sus presupuestos asignados cada vez cuenten con más recursos por mucha demanda porque a más cantidad de recursos públicos administrados mayor espacio de enriquecimiento ilícito habrá y mayor negocio para el sector privado que ofrece esos servicios al Estado contratistas suplidores o sea todo eso es una dinámica perversa en la que al final de cuentas los dominicanos siempre somos los que pagamos la cuenta y en el que a la larga terminaremos perdiendo esto que es el patrimonio común de todos los dominicanos que es nuestra patria eso es lo que está pasando entonces la junta la junta no atendió a lo que se estaba denunciando porque a eso era que tenía que buscarle una respuesta al Congreso porque no supo mejorar ese proyecto a pesar de que había una denuncia muy clara nuestra con el señalamiento de cómo se podía resolver dicho hace años a uno no le hacen caso yo en estos días me lamentaba de que uno terminaba convirtiéndose en una especie como de meme o personaje folclórico que uno viene dice cosas mira la solución está aquí allá entonces bueno se queda como algo anecdótico y mañana estamos otra vez en otra situación mañana o pasado entre dos años en la misma situación pero hay una responsabilidad compartida en las políticas públicas es decir no están funcionando las cosas y paulatina pero inexorablemente el país va caminando hacia su disolución es penoso pero resulta pero que nos queda a nosotros aparece un diputado que quiera modificar la ley ojalá aparece un senador atención Omar Fernández atención ustedes que quieran cualquier diputado senador cualquier diputado senador escuchen esta propuesta claro se la ponemos en sus manos mire yo me comprometo para entregársela y para ponérsela en las manos a Omar Fernández que ahora tiene que jugar un papel distinto sigue el senado sigue tal oposición yo me comprometo a ir a su oficina a socializarla con él claro Bolívar Valera que una persona que yo conozco el boli vamos a darle una garantía y vamos a colocar claro son dos o tres artículos a los que hay que regalar unos párrafos y por lo menos ahí contribuimos en el punto de vista normativo a resolver ese problema porque obviamente una ley una vez se promulga establece obligaciones a cargo del funcionario que tiene el deber o dentro de sus funciones sus obligaciones este completar satisfacer ejecutar el mandato de la ley no hay un procedimiento legal establecido para esa situación las disposiciones en la ley de actos de Estado Civil son apenas dos o tres son insuficientes no dicen exactamente lo que hay que hacer y eso está creando una situación que vamos a terminar lamentando probablemente cuando la situación ya colapse completamente yo no esté no esté vivo porque esos no son procesos que o sea no es que República Dominicana se va a acabar de aquí a mañana ni de aquí a cinco años pero en 20 años República Dominicana no va a ser lo que nosotros conocemos hoy la dominicanidad la habremos perdido hay países ese fenómeno no es propio de la República Dominicana eso ha pasado muchísimo más en otras partes porque no todos los estados son estados-nación por ejemplo Canadá no es un estado-nación porque es un territorio prácticamente continental con una proporción de habitantes tan baja en un territorio tan vasto que no dio lugar la consolidación de una identidad propia o sea ¿cuáles son las características del canadiense? no se sabe ¿por qué? porque hay una parte que hablan francés otra parte que hablan inglés hay otra parte que son indígenas y muchísimos migrantes fíjense que es un país que da muchísimas facilidades para migrar ¿por qué? porque no hay consolidación de una identidad nacional pero hay otros estados que si tienen una consolidación del estado-nacional el estado-nación es el caso de la República Dominicana porque esta media isla señores recordemos fue la primera colonia europea en el nuevo mundo de aquí partió todo el proceso de conquista y colonización del continente por parte de los europeos de hecho que cuando 100 años después dijeron que había que mudar los vecinos que estaban en lo que hoy es Haití hubo que hacerlo a sangre y fuego porque ya esa gente se rebeló contra la corona española la devastación de Osorio fueron eso es decir era gente que tenía más de un siglo viviendo ahí que tenía ya sus granjas su familia hijo nieto es decir ya había incluso una una identificación de la de la persona de su cultura está con la la toponimia es decir el nombre que se le dan a los lugares geográficos porque ya ese era su hogar y eso va asentándose cientos de años sobre cientos de años llega un momento en que esa consolidación hace a esa población única e irrepetible con un valor inestimable y que por eso se ha sido por más nada la dominicanidad es una cosa preciosa pero obviamente cuando esto no existen políticas públicas que tienden a su preservación eso termina diluyéndose quizás incluso con la pérdida irremediable de valores que son sustituidos por antivalores por ejemplo nosotros somos una religión una cultura una nación con una raigambre ético religiosa cristiana bien los pueblos que conformaron lo que hoy es Haití provinieron de tribus que no tenían uniformidad espiritual sino creencias animistas por eso ellos practican generalmente el vudú el vudú no tiene contenido ético es decir no hay mandamiento ni un libro religioso y por eso ustedes ven que la relación del haitiano hasta con la naturaleza es distinta es depredadora ¿por qué? porque no considera la naturaleza como un don divino que hay que preservar en el libro religioso que los cristianos tenemos que es la biblia el hombre que es la creación hecha su imagen semejanta por la deidad por Dios le pone a su cargo un señorío sobre las cosas que tiene que administrar como buen padre de familia o sea hay una cantidad de situaciones que la cultura religiosa no transmite el haitiano no tiene eso y por eso ustedes ven que resulta tan difícil para los haitianos consolidarse vamos a decir en una sola dirección como un solo cuerpo social buscando el progreso común eso no ocurre los haitianos no se ponen de acuerdo porque tiene que ver con una situación sumamente compleja producto de la historia nosotros no eso no lo vamos a poder cambiar nunca los haitianos son como son pero siendo una cultura tan fuerte tan primaria cuando producto de la civilización de la apertura de la solidaridad a la cual nos obliga la solidaridad y la caridad cristiana nosotros permitimos que esto nos arrope terminamos extinguidos en Europa ha pasado eso hay ciudades por ejemplo europeas que ya se ha perdido el control por ejemplo a mano de la migración musulmana ni de Francia en Suecia hay pueblos en donde la sharia es una ley fundamentalista de tipo religioso con mujeres que no tienen derecho ni siquiera a exhibir el rostro en público cuando tienen que andar con burka tribunales religiosos una cosa totalmente primitiva y arcaica y eso está pasando ¿por qué? porque el exceso de apertura implica también un debilitamiento de los instintos sociales de conservación eso es una situación compleja pero que los dominicanos estamos teniendo para allá por ejemplo permitir que los haitianos en su escuela defiendan los valores haitianos que frente a las luchas de independencia ponen entre dicho la legitimidad de nuestra autodeterminación no porque a ellos no se les puede ofender hay que hacer esto pero usted está viviendo en mi país entiende hay cosas que tienen su límite como usted quiera ahora usted tiene que respetar la mía vamos a borrar este mural porque tiene unas imágenes de la lucha de la independencia y no queremos ofender a los haitianos uno teórico por ahí hablando así no estoy diciendo nada que todo el mundo no haya visto o escuchado alguna anécdota estamos viendo que los efectos de eso ya empiezan a aparecer y que con el tiempo se van a aumentar doctor pero esos teóricos no pueden tener mucho más fuerza que la sociedad dominicana que no quiere que su historia sea borrada José lo que está pasando es lo siguiente mire yo voy a hacer un poquito más más profundo sobre el tema hay un debate filosófico sobre cómo deben de dirigirse las políticas culturales en relación con los movimientos humanos porque el fenómeno de la migración es universal es decir el ser humano en búsqueda de mejores condiciones de vida tiende a migrar y las facilidades de los medios de comunicación terrestres aéreo marítimo han hecho que el ser humano haya dominado el planeta en todas partes hay gente y las poblaciones por lo tanto no quedan circuncritas a el lugar en donde ellos tuvieron su origen primario o antiguo sino que se dispersan lo que llaman la diáspora se dispersan por todo el orden ¿qué pasa? ¿qué ocurre con este bagaje cultural que el migrante lleva a cuestas? obviamente en la sociedad de acogida hay un debate ¿qué hago como política que defienda o acepte la influencia foránea? entonces hay dos paradigmas el de la diversidad y el de la integración el de la integración en poca palabra es que al país que fueres haz lo que vieres el migrante debe tratar de integrarse a la nación de acogida la nación de destino asumir su costumbre hablar su idioma conocer su histórico y hacer lo posible por asimilar ser asimilado contribuir con los aportes propios de su de su trabajo de sus valores de su identidad de su cultura pero fundamentalmente integrándolas a la sociedad de acogida por ejemplo en Alemania para adquirir por naturalización la nacionalidad alemana la legislación exige no solamente que tengas que hablar alemán tienes que pasar un examen de competencia lingüística si tú no hablas alemán no puedes ser alemán tienes que pasar un examen de historia tú tienes que conocer la historia del país y obviamente eso obliga hay un proceso de transculturación obligatoria forzada del migrante luego está el tema de los que promueven el paradigma de la diversidad que dicen que por un tema de no discriminación usted no debe de priorizar una cultura sobre otra porque todas las culturas son iguales e incluso en el extremo de esa postura de la que promueve la diversidad está lo que le llaman el multiculturalismo es decir que la política pública debe ir dirigida a enfatizar y estimular la diversidad porque eso es mayor riqueza cultural y bla 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 pero que ocurre cuando tú generas un movimiento hacia la multiculturalidad o la diversidad hay un valor que resulta necesario en toda sociedad democrática y en la funcionalidad de la sociedad que es el de la lealtad que se pierde y estudios sociológicos han visto que en los países en donde no se promueve políticamente la lealtad a determinados valores hay mayores disfuncionalidades por ejemplo hay mayor corrupción porque nadie siente compromiso hacia el todo nada te merece respeto ejemplo como las políticas de Francia al tratamiento de la migración magrebí árabe no fue muy exigente hacia promover los valores de la cultura francesa esas segundas generaciones de musulmanes que viven en Francia cuando canalizan sus insatisfacciones sociales que hacen le prenden fuego a París la torre Eiffel que me importa eso no es mi cultura y siguen hablando en otro idioma y promueven una cantidad de comportamiento que terminen generando un conflicto social y esto eso lo empezamos a ver en la república americana las escuelas públicas ya están circulando en las redes sociales imágenes de conflicto entre grupos de estudiantes los haitianos confrontados con los además de que hay una sobre demanda de servicios tú tienes una dificultad tú tienes aquí a gente promoviendo que se enseñe creol así es una lengua túnel una lengua aislante el creol no lo hablan el español es uno de los idiomas más hablados del mundo te permite comunicarte con muchísima gente el creol no lo hablan los haitianos para que tú le vas a enseñar una lengua túnel con muchísimas precariedades de riqueza lingüística porque es una protolengua dialectal es decir que proviene de un manejo dialectal del francés de los primeros colonizadores franceses a ver que era una forma del patoanáutico que es el dialecto que hablaban los franceses que eran bucaneros y filo juteros entonces tú tienes un problema ahí de falta de visión y de claridad de las políticas públicas pero además también tú tienes toda una degeneración de malas prácticas administrativas que convierten esa disfuncionalidad en un fondo de comercio porque mientras más sobre demanda de servicio educativo hay más desayuno escolar es más contratos más zapatos es por eso que vemos con tanta vehemencia que los ministros de educación quieren que eso continúe sin ningún problema y donde quieren hasta cierto punto mentir a la sociedad dominicana sobre la presencia masiva de estudiantes extranjeros el 4% es un botín es una botija no ves que tú te crees que realmente por tanto amor a los hijos de haitianos que no quieren que le pidan ni siquiera papeles para inscribirlo es porque se necesita más demanda el fondo de comercio es la disfuncionalidad del estado haitiano a los empresarios realmente y a quienes se benefician de la disolución del estado haitiano la estabilidad de esa nación no está dentro de sus prioridades porque lo que deja dinero es el desastre a ese modelo perverso se le llama capitalismo del desastre es decir es la gran tragedia el negocio y es lo que se quiere extender a la república indudablemente pero tú no ves que el país no tiene generación eléctrica suficiente ni hay quien la pague pero ya se le quiere vender energía a Puerto Rico eso es una burla a la sociedad dominicana pero cuando hubo el pacto entre el presidente Abinader y Jovenel Moïse ¿te recuerdas el pacto del 9 punto? ¿cuál era el último y noveno punto? la venta de energía eléctrica a Haití o sea no nos llamemos a engaños detrás de todo esto siempre hay un lucro de las élites gobernantes las élites gobernantes no solamente son los partidos y quienes son los presidentes a veces los presidentes son simples muñecos de lo que dictan las cúpulas o élites gobernantes son los dueños del país esa es la realidad y usted dominicano y dominicana que como yo y como José paga los impuestos nosotros somos la carne del cañón nosotros somos los que pagamos eso con nuestros impuestos ustedes ven siempre las mismas caras en los mismos consejos claro y son los que dictan las políticas públicas y por ahí viene una reforma fiscal porque no es suficiente con lo que nos sacan hay que exprimirnos más no y no piensan en quitarle a los que más reciben porque solamente en exenciones fiscales y toda clase de ventajas al grupo empresarial que se beneficia eternamente de todo que representa más de 300 mil millones de pesos entonces hay que sacar por debajo de la costilla nuestra de ese dominicano que tiene apagones en este momento de ese dominicano que no puede transitar por los grandes tapones que hay de ese dominicano que tiene serias complicaciones en el sistema de salud de ese dominicano que tiene complicaciones para inscribir a su niño en la escuela a ese dominicano le vamos a decir ahora pendejos vengan que aquí le tenemos una reforma fiscal para que sigan pagando y para que encima de los 40 mil millones de dólares que ya cogimos en préstamos ustedes no terminen pagando la fiesta claro y mientras más gastamos y mientras más grandes son porque es una espiral mientras más grande el presupuesto porque es por billones ya que vamos entonces las cifras de la macroeconomía mostrando pues un crecimiento económico en el fondo hay pues mucho de 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 falsedad en esa supuesta bonanza que al final de cuentas eso no significa que el país no haya avanzado el país avanza pero lo cierto es que gran parte de ese crecimiento económico no se desparrama a los sectores más vulnerables de los dominicanos porque es que la República Dominicana está cargando con otro país hay un discurso oficial presidencial de que la República Dominicana no es la respuesta a los problemas haitianos pero hay una política pública de encabezada por ese mismo gobernante que hace exactamente lo contrario ejemplo tú te recuerdas el pacto nacional por la defensa de la soberanía del año pasado eso va a cumplir un año señores de todo aquello que en el Palacio Nacional el presidente de la República dijo que se comprometía a hacer no se ha hecho nada nada y hace cuánto que ofrecieron un muro cuatro años ¿dónde está el muro? bien gracias y los hospitales llenos de parturientas llenos llenos y lo grande que el dominicano siente una orfandad tan grande a la hora de elegir su gobernante cuando mire el espectro de las ofertas políticas es lo mismo porque aquí no queda muñeco con cabeza ¿qué grupo político puede declararse no responsable de esto que estamos viendo hoy? ninguno eso es muy grave todos tienen tenido participación acabamos de elegir un gobierno o reelegirlo y los niveles de aceptación fijémonos incluso porque el gobierno mide teme la reacción de la gente fíjate toda la vuelta que le han dado para anunciar la reforma fiscal porque ellos saben ellos saben que el pueblo está con eso y eso me recuerda un poquito ¿te recuerdas del gobierno de Salvador Jorge Blanco? el hombre de las manos limpias en el año 82 ganó las elecciones con un porcentaje de popularidad enorme dos años después ¿te recuerdas de eso? sí en el año 1984 aquí todavía no hemos terminado de contar los muertos y fue producto de una reforma fiscal los gobernantes saben ¿y cómo terminó Salvador Jorge Blanco? terminó preso después y en el zafacón de la historia entonces el gobierno también se da cuenta de que por donde anda no anda bien lógicamente es rehén de una estructura empresarial de la cual es obviamente representante porque el origen de la figura presidencial está en ese en ese sector en ese sector y así lo reconoce el mismo pueblo dominicano que es un gobierno enfocado hacia allá hacia ese mismo sector que lo colocó allá de Popis de Popis sí pero las alternativas cuáles son República Dominicana al final de cuentas lo que lo que necesita y quizás esta es la reflexión final es replantearse el tema los temas de políticas públicas y exigir o crear pues alternativas que sean por lo menos distintas en cuanto a darle respuesta a esos males por donde vamos no vamos bien uno yo personalmente me siento yo no sé si decir satisfecho de haber contribuido con lo que he podido como ciudadano pero frustrado de que muchas de estas cosas que uno hace dice denuncia y aporta alguna sugerencia realmente no deja no pasa a ser algo anecdótico eso es una pena pero bueno eso es eso es lo que un ciudadano puede hacer quizás lo que haga falta es que muchos ciudadanos que tienen las mismas inquietudes que tienen algo que aportar de alguna manera se articulen tenemos que hacerlo va a haber que hacerlo tenemos que hacerlo por donde vamos no vamos bien formar un nuevo frente así es y ese frente tiene que comenzar a accionar desde este mismo año con lucidez y con un sentido de compromiso más allá porque lo cierto es que lo otro se reduce al denuncismo a cosas que terminan en una gaveta ignorada y cuando uno ve lo que es la conducta o el comportamiento por lo menos de quienes terminan gobernando y de los funcionarios que les acompañan sigue siendo una reiteración de lo mismo lo que cambian son los colores de los partidos así es así que tenemos la tarea de organizarnos y este mismo año lo vamos a hacer así que gracias Juan Miguel Castillo Pantaleón y si la junta o algún congresista quiere alguna sugerencia de manera la manera más desinteresada a uno no le importa de que partido sea uno les aporta estas ideas de por donde encontrar pues algunas respuestas o algunas posibilidades de solución así mismo gracias de corazón recuerden compartir este contenido para que lleguen mucho más personas y nos vemos en una próxima ocasión bye bye y nos vemos Gracias.